¿Le gustaría ganar cuatro mil dólares mensuales sin trabajar? ¡Claro que sí! Esto podría ser una realidad. ¿Le interesa? Entonces quédese hasta el final de este video. ¡Bienvenidos! En peligro la administración del presidente Joe Biden. Fiscales generales de 24 estados amenazan con demandarlo. Por su mandato de vacunas. La mayoría de estos fiscales reside en estados con gobernadores republicanos. Y enviaron una carta al presidente Joe Biden en la que plantean que si el mandatario insiste en obligar a las empresas privadas a exigir vacunación contra el COVID-19, a sus empleados presentarán una demanda en su contra. Con anterioridad, gobernadores republicanos ya habían amenazado con demandar al presidente por su mandato de vacunas. Pero en esta ocasión se unieron para hacerlo los fiscales generales de 20 estados. Muchos de estos estados están experimentando actualmente un alza importante de contagios en el COVID-19, que están poniendo gran presión en sus sistemas sanitarios. No entiendo por qué no se vacunan y usan esto para demandar al presidente. No tiene sentido. El gobierno federal no puede imponer mandatos radicales de vacunas. Y esa toma de poder opresiva no tiene precedentes y es ilegal. Los fiscales firmantes manifiestan su total rechazo a la medida anunciada por Biden el pasado 9 de septiembre y que exige a las empresas con más de 100 empleados que sus trabajadores estén completamente vacunados contra el COVID-19 o muestren cada semana un test negativo del virus. ¿Usted, amigo, amigo, está de acuerdo con esto? ¿Se ha vacunado? ¿Quiere hacerse todas las semanas del test? Esta medida argumenta a los fiscales no solo sería ineficiente e injusta, sino también ilegal el incremento del excepcionismo sobre las vacunas. De acuerdo con los fiscales, el presidente se ha extralimitado en sus funciones, ya que son los estados los que deben proteger la salud a sus ciudadanos. Y lo están haciendo. Esa es la interrogante. En más noticias le contamos que el presidente Joe Biden trató de definir los próximos pasos del mundo contra el rápido empeoramiento del cambio climático en una sesión virtual privada con un pequeño grupo de otros líderes mundiales. En este encuentro anunció un nuevo compromiso entre Estados Unidos y Europa para reducir la destrucción del clima. El presidente Biden inició la sesión diciendo que los hallazgos de los científicos este año son cada vez más sombríos. El mundo se está acelerando al punto en que el nivel de daño climático por la quema de petróleo, gas y carbón se vuelve catastrófico e irreversible. Representa un código rojo para la humanidad. También citó un recorrido a principios de este mes por las comunidades afectadas por los incesantes incendios forestales en California y el huracán Aida en el noreste de los Estados Unidos. La administración de Biden calificó la reunión como una oportunidad para que algunos de los líderes mundiales diseñen estrategias sobre cómo lograr recortes grandes y rápidos en las emisiones de petróleo y carbón que destruyen el clima. La administración también está tratando de reestablecer el foro de las principales economías de los Estados Unidos. Un grupo climático creado por el presidente Barack Obama y revivido por Biden como un foro importante para las negociaciones internacionales sobre el clima. China, India, Rusia y Estados Unidos son las naciones que emiten los gases más daninos por el clima, por la producción que quema el petróleo y el gas natural y el carbón. Suscríbase a este canal. Si no lo ha hecho, consideren hacerlo y lo agradeceré si lo hace. La suscripción suya a este canal impulsa y mantiene abierto este canal. En otras noticias, podrían beneficiarse millones de trabajadores en Estados Unidos. Se está cocinando en el Congreso. Se trata de una licencia familiar pagada por enfermedad, la cual se extendería a nivel federal y la cual se le otorgaría a los empleados 12 semanas de remuneración. 12. Si bien cuando las cosas se debaten en el Congreso, pueden sufrir de cambios y alteraciones sobre las propuestas iniciales, un puñado de expertos asegura que la crisis económica y de salud que provocó la pandemia del COVID-19 ha llevado al límite el debate sobre la necesidad urgente de una política nacional de licencias pagadas. Y es que Estados Unidos es uno de los 11 países que no cuenta con una política de licencia familiar pagada. Según un reporte de World Policy Center, esta licencia existe en alrededor de 180 países en los cuales se garantiza que cuando una persona se enferma pueda tomar y use un tiempo para recuperarse sin tener que perder su sueldo. Esta política podría cobrar mayor importancia ante los tiempos actuales, donde el COVID-19 se ha establecido como una enfermedad contagiosa y de propagación muy rápida. Ahora, suscríbase a este canal. Analicemos punto por punto lo que pasa en este país. Aquí le enumero los puntos claves de la medida que se debate en el Congreso estadounidense. Número uno, la licencia familiar pagada sería administrada por el Departamento del Tesoro y el IRS de Estados Unidos, o en su defecto por la Administración del Seguro Social. Dos, todos los empleados estadounidenses podrían calificar para obtener una licencia pagada siempre y cuando se haya obtenido un salario durante los últimos seis meses. Tres, un empleado podría obtener hasta dos tercios de su salario reemplazado por un máximo de doce semanas al año o por un límite de cuatro mil dólares al mes. Cuatro, esta política también estará tomando en cuenta a las personas que trabajan medio tiempo o que realizan trabajos por su propia cuenta, los empleados por cuenta propia. Sole proprietorship. Cinco, se está manejando la opción de que los empleados tienen y puedan recibir una parte de su salario por hasta tres días de licencia en el caso de que pierdan a algún familiar. Ruth Martin, vicepresidenta de Senior en Mons Rising, comentó, los trabajadores podrían aprovechar el beneficio para cuidar a un nuevo hijo, recuperarse de una enfermedad grave, atender a un familiar enfermo o por ciertas razones de despliegue militar. Hay que señalar que podría tardar e implementarse y se prevé que se active en junio de dos mil veintitrés. Dos años de espera. Bueno, esperemos. La espera, la espera, la espera. Aunque actualmente la licencia no es una política federal, hay algunos estados que la otorgan y entre ellos se encuentra California, Colorado, Connecticut, Massachusetts, New Jersey, New York, Oregon, Rhode Island y el estado de Washington allá, cerca de Canadá. Muchas gracias por atender este video. No olvide suscribirse. Si usted se quiere convertir en preparador profesional de impuestos, visite el link que está en los comentarios. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias.